El avión se equivocó No necesitas La muchacha que nos trajo la maleta Que por cierto no le di propina Y se puso bravo Si no la pienso dar porque yo aquí voy a salir allá A congelarme A quedarse con fe en paleta no jugo Además que el su teste está muy pequeñito ¿Qué me va a hacer? Ay mire doctora Una chimenea Póngale ve que no nos vamos a congelar Aquí está A ver, ahora sí usted va a ver cómo nos vamos acá Espera y vea Paciencia, mi doctora Si tú estuviéramos en Vanecia, estuviéramos en la góndola Es divino Este papel está como húmedo también, espera y vea Ay, yo no sé cómo más Ya, ya, casi, mi doctora Ay, ahora sí, vea ¿De dónde sacó ese papel? Ahora sí ¿De dónde sacó el papel? Vea cómo está prendiendo Ahora sí, vea Ay, será un encaletado que usted tenía ahí en la cartera, ¿sí? Ay, no, no Ese papel, ahí está el ADN, el resultado del ADN del hijo de Elbirita Ahí dice que usted es madre ¿Cómo la cosa? Ay, Dios mío, divino niño Agua, 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 agua Agua, agua ¿Cuándo me vas a decir quién es el papá de la criatura? Eso es algo que no vas a poder mantener en secreto toda la vida ¿Estás bebiendo? Algunas cervecitas ahí cuando salís del viviero Pero no te me hagas la loca y responderme lo que te pregunté ¿Cuándo me lo vas a decir? Eso que importa Es más, estaba pensando Que esto no debe saberse nunca Porque el padre de mi hijo no quiere a este muchachito Yo sé que me quedé sola, Numa Me quedé sola Entonces llora Llora todo lo que tú quieras Que aquí lo que sobra es hombro para que lo hagas ¿Qué le habrá dado a Numa que a cada rato me abraza? ¿Y ella? ¿Que se queda tranquila? Es que pobrecita Está sufriendo mucho Y yo siento que tengo que ayudarla No quiero que llore más Es que estoy muy sensible con esto del niño Y bueno Yo quisiera que él se sintiera mejor Es que me hace falta mi casa Mis muchachos Y aquí estamos los dos Solos Y bueno Como amigos que somos nos apoyamos Pero creo que está mal tanta abrazadera Bueno, Numa Gracias Creo que es hora de acostarme, ¿sí? De estos resultados Tú no vas a saber nada ¿Cómo fue que lo consiguió? Eso me lo entregó Elvirita Justo antes de casarnos por la iglesia Pero no importa, Jairo Pase lo que pase Ya yo tomé mi decisión Yo me quedo con usted Sí, claro Eso hice ahorita Porque usted no ha leído el resultado ¿Qué tal que yo me haya ganado el premio mayor? Ay, divino niño Ay, no Venga, mejor lea a usted Con un 97% De posibilidades La paternidad Corresponde a la muestra del señor ¿El señor qué? Y deje el suspenso, doctora Que vean, no me pongan las uñas Porque las tengo congeladas ¿El señor qué? ¿Quién es el papá? ¿Se quemó? ¡Se quemó! ¿Se quemó el nombre del papá? ¿Se quemó el nombre del papá? Bueno, tú estuviste hospitalizado Bueno, pues Un día llegó la hija de Magdalena Julieta Y tú la llamaste hija ¿Sí? Ajá ¿Sí? Y textualmente dijiste La hija que tuve fuera del matrimonio ¿Tú lo recuerdas? No La verdad es que no me acuerdo Ajá ¿Y entonces por qué llamaste hija a esa muchacha? Bueno No No lo sé Quizás porque Le tengo cariño Porque la conozco desde hace tiempo Porque cuando llegó a la clínica Entró así con aquella euforia Y me abrazó con tanto amor Que En ese momento yo estaba aún Desmemoriado Y ¿Qué sé yo? Me trató con tanto cariño Que a lo mejor pensé que era mi hija Pero Pero la verdad es que no sé Por qué le habría dicho hija Sí, debe ser por eso, ¿verdad? Sí Ve Ya, ya Espera un momento ¿Qué le pasó a la señora? Que bueno, por ahorrar Tener la presión sanguínea es muy alta Y Perdí el conocimiento Pero tenemos que llamarlas ya Señora Pamela, por favor, explíqueme ¿Qué le sucedió a la señora Maya? Baja la voz, tranquilízate Está enferma Se la llevan a emergencia ¿No ves? Ok, pero ¿qué le dio? Ay, no sé No sé, se puso mal Tenía una sensación extraña En el cuerpo desde hace rato Y yo creo que es el problema De la atención que se le agravó Tú sabes que ella Está viejita Está muy delicada ya Dios mío Pero entonces Ella no puede estar sola Yo me voy con ella Sí, sí, anda, anda Anda, vete Sí Ah, por fin Se acabó el protector Que en paz descanse Bueno, chica ¿Tú vas a seguir dudando de Juan? ¿Acaso los papeles que te di No sugieren que Juan es inocente, ah? Está bien Está bien, Negrita Ok Ok, vamos a darle un voto de confianza a Juan Vamos a suponer Que Juan es inocente Y que él no es bigamo ¿Y lo de la apuesta? ¿Dónde me lo dejas? No digas nada, Juan No digas nada Que allá están los niños Y no quiero que sepan Que me voy ¿Usted va para dónde? Me voy a una clínica, Juan Me voy a internar Pero no te preocupes La niñera te va a ayudar con los niños Mientras yo vuelvo Pero a esta hora, ¿por qué? Mira, mejor porque no te acuestas a dormir Y yo mañana te llevo, si tú quieres No, 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 Juan Prefiero irme ahora Que ellos no me vean Y así no tengo que estarles dando explicaciones Y la verdad es que yo no creo Que pueda aguantar una despedida Así que tú les vas a decir Que yo tuve que irme de viaje Que fue una emergencia Pero que yo, tan pronto como pueda Yo regreso a estar con ellos ¿Se lo vas a decir? Por supuesto que sí Dije que mami los quiere mucho Y se los dice cada noche Para que no me olviden, ¿sí? Buenas Buenas, permiso Ori, mira, Juan ¿Ya estás lista, hermanita? Ahí está Muy bien, muy bien, muy bien Tranquila que todo va a estar bien Recuerda que cuentas con mi apoyo, ¿sí? Y por favor Piensa en tus hijos a cada momento Para que se te haga mucho más fácil No tengas miedo Yo no tengo miedo, Juan No tengo miedo de ir a la clínica Porque sé que estoy haciendo lo correcto Tengo miedo de que ustedes no estén aquí Cuando yo regrese No, no Vete tranquila, ¿sí? Yo hablo con los niños Y les digo todo tal cual como tú quieres Te aseguro que para cuando regreses Ellos van a estar esperándote Mira, está eres decidido No lo sé Pares Se va a estar Pares Sija OW Gracias por ver el video.